Y uno de los importantes espacios de recreación para los habitantes de nuestra capital es la ciclovía que coordina el Instituto Municipal Pasto Deporte, la cual cada domingo congrega a niños, jóvenes y adultos en la implementación de diversas alternativas deportivas. Estamos en la recorrida de la ciclovía dominical, donde tenemos una variedad de actividades, de actividad física, de recreación, de deporte. Grandes y chicos en bicicleta, en patines, trotando, acompañados de la mascota o caminando, se deleitan de cada uno de los procesos y estrategias que coordina y lidera el Ente Deportivo Municipal a lo largo del recorrido cada domingo. Afortunadamente hoy nos hizo un buen clima y los usuarios, las demás personas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, incluso los animalitos, hacen actividad física. Seguimos promoviendo el deporte, la recreación y la actividad física en la gran capital. La convocatoria está abierta para que se unan a esta serie de procesos liderados por el Instituto Municipal Pasto Deporte, los cuales se vienen coordinando positivamente entre semana en los sectores urbano y rural de nuestro municipio y cada domingo en el recorrido habitual de la ciclovía dominical.